Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa.